Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pavo ese que a mí, siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando esta pena comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos conmigo, la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas De su destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Ay ¿Por qué volví por ti? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Nacés con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo seré yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Vamos al otro Vamos al otro Una ilusión En tu pensamiento Somos felices Ella y yo Ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas Para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño Yo solo tengo un sueño Ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye, don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes